entonces amigos aquí estamos nuevamente en el proyecto de don francisco y pues el día de hoy vino lo que es ya la arena entonces ya empezaron ellos a trabajar acá vean encontramos a doña maría cristina y a sus nueras a sus mueras y allá está la otra muchacha entonces ahí están trabajando ellos sí pero este no había y el día yo pensé que era doña maría cristina y es cata la que está ahí catalina es una camionada completa vino y es cierto y cuesta entrarla y que hicieron 3 3 ya de 4 a 4 verdad que sí entonces le dieron que empezara sí es cierto y que temprano estamos empezando aquí a entrar a la arena porque como ayer fueron grandes aguaceros sí entonces para que no se llevan la arena estamos sacando lo que es de la calle y aquí pues ya más tarde si no nos damos abasto pues le ponemos bloques a ver qué pasa para que de pierna ajá y de repente y bebe sí pues entonces le ponemos algo allí muy bien mientras aquí estamos dándole duro qué bueno don chico entonces aquí tenemos a catalina miren mujer trabajadora otra no era como ella no va que sí difícil de encontrar verdad sí es cierto ah sí estamos nosotras se ve el apoyo acababa de decirme también de que así como usted me ayudó mejor yo le echo la mano también sí pues ya se salió ¿qué dice la cata? sí ya se salió aquí qué fuerza qué fuerza tiene la cata ahí ve es cierto que usted le está manejando su proyecto va sí es cierto eche la mano va ahí me estoy ayudándole porque usted puede estar trabajando ahorita ahora sí sí están trabajando ahorita debería decirle a su familia que ya no echen agua ahí en la pila sí verá porque esta agua es la que está cayendo ahí miren por ahí se está humedeciendo más ahí vean sí es cierto ahí miren ahí viene todo ahora que ya se va a caer la arena ya pueden enviarme ahí miren está cayendo toda el agua lo que puede hacer es hacer el caminito allá va sí puede ser para que salga pero ajá miren esta es la arena muy bien sí porque ahorita está y así pesa más pesa más ahí todas se está mojando más hasta doña Cruz ahí si puede estamos viendo nosotros que aquí hay más personas y familia ayudando ahí está el Jason ve vamos a ver aquí por este lado también fuchica circularon aquí miren circularon aquí de este lado para ya no ver la cocina más por el sol digo yo para que les cubra fuchica Raulín hombres así pocos también entonces ahí están dejando lo que es la arena vean y aquí la piedra pusieron verdad sí ahí en la piedra ajá vamos viendo que aquí tiene la piedra también entonces ahí está un sobrino de Don Chico miren los niños de de hoy no van a jugar no que están trabajando de verdad miren miren de bastante ayuda esto ahí viene la rosita esa rosita 12 metros de arena vean que sí para que ir a gimnasio va ah sí aquí se puede cuántas personas trabajando acá miren aquí está el albañil ya miren la nena si si hoy sí un chico entonces miren aquí se pueden notar como están trabajando ellos acá de este lado de la calle es que como dije estamos celebrando la época navideña por eso va Shani más que hoy en la mañana nos motivaron así es que chica acá está no hay gorra pero mire ella se puso lo que es un trapo para taparse un poco y se puso manga larga también va que sí eso le iba a decir ahorita por el cuando se expone mucho al sol eso arde verdad amigos si alguien quiere ayudar aquí a Catalina pues a ella dice que le cae muy bien esa crema que trajo la otra vez Shani Ajá Shani fue yo le pregunté a Mercy no fue ella no que fue solo se lo mantiene pero si tengo la ropa de la crema y si te cayó bien va a caer y dice que la noche va a estar muriendo porque le arde mucho una noche 20 de hectáreas que son no es mucho va no es mucho pero ella no lo tiene lo puede para echárselo en la farmacia lo venden pero como la casa no sale no puede solo con el mero mero ya se te ha quedado ir a la nueva vamos a andar a la nueva a hacer un mandado así a ver a qué hora vamos terminando acá miren amigos es bastante bastante ay está fuerte el sol va doña María y hoy hasta los niños están trabajando si porque de que vino el primer el primer camión de arena está mostrando ¿ya que si? si ay yo ya no aguanto ni llevarlo acá pero como ahí pasa el desagüe pues todo sigue si y por ahí estamos caminando rápido entra en arena todo el mundo lo bueno es que ahí están los niños también se los ganas ajá y yo también hoy nada de molestar hoy puro puro trabajo puro trabajo hasta Octavio está ayudando Octavio levantate de ahí papá levantate de ahí levantate papá la familia que está en apoyo también va si hoy se ve el apoyo si como dicen en estos momentos es donde se mira quien sí y quien no así es ajá no ayuda en los pasos ah verdad que sí ahí está cubriendo el el turno del esposo la ayuda ¿hace tarde va a venir? si a las 6 y medio sí iban a venir a cortar caña a cortar caña o semilla 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 ¿verdad? ajá semilla para sembrar sí ay Dios eso cuesta sí es cierto entonces ya le dejó dicho a Cata que hoy va a venir tarde el chico miren aquí está la calle está un poquito dañada o el caminito apoyando aquí a un chico sí apoyando y sus niños los míos ajá ya se quedaron viendo tele como está la vecina ahí fue solo la chiquilla solo la nena me traje y el almuerzo ya le voy a dar ya ah ya le voy a dar ah bueno sí mira su bebé ahí está mamá como es cuarta de la vecina cuarta de los chicos sí cuando primero te toca algún día es verdad sí uno nunca puede apoyar sí es cierto tienes que apoyar para que te apoye sí es cierto pronto pronto muy pronto pronto le digo yo bueno miren aquí están los niños también colaborando hasta la bebé de cruz porque está bien dormida mire la nenita doña joana ahí está también apoyando a sus suegros ah sí ya es de la mañana estoy luchando ahí con mi mamá y que sea un poquito va que sí sí qué bueno miren aquí está raúl también yo está a mí y mi marido pero aquí estoy yo va que sí sí qué bueno entonces amigos aquí también tenemos el área de lo que está el blog sí y es es lo que hablábamos la otra vez cuando empezamos a limpiar de del espacio le dijimos a don chico de que necesitábamos espacio para el blog necesitábamos espacio para lo que era la arena espacio para la piedra y hoy se está viendo de que sí aún no es suficiente porque vean ellos aquí en la pasada que tienen hacia donde cata y el frente de lucila están poniendo ellos acá miren la arena la piedra ya la colocaron ahí pero a la hora de que venga más blog pues ya no va a haber espacio porque el espacio para las mezclas la están dejando acá miren de este lado de la pila de la pila de la pila